¡Hey! ¿Qué tal estáis mis pequeños fantasmas? Yo soy Niza, que os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Super Smash Bros. para la Wii U y en fin otro día más chicos, madre mía estoy aquí grabando todos los episodios seguidos os estoy diciendo otro día más pero estoy grabando aquí a saco como si no hubiera un mañana y en fin, para vosotros ya no sé ni que día será lo mismo, ya hasta es un viernes aquí tranquilamente pero para mí es un sábado de la semana anterior yo que sé, es algo extraño ¿vale? y en fin, por eso a lo mejor se me hace un poco raro al comentar si me notáis raro porque es como que ya he comentado otro vídeo ahora mismo ¿sabéis? entonces es hiper extraño y nada señores, vamos a empezar a darle duro con el episodio y bueno, hoy he decidido que voy a luchar con un par de personajes a tres vidas esta vez, por supuesto, me lo he preparado ya aquí con las tres vidas, por Dios que en el episodio anterior el primero combate lo eché por tiempo y el segundo por vidas así que a mí me gusta pues por vidas es como más emocionante y nada, hoy he decidido que vamos a luchar con... he decidido yo, o sea, no me lo ha dicho nadie he decidido que vamos a luchar con Shake y con el Capitán Falcon en fin, espero que... o sea, yo creo que son dos bastante similares y que bueno pueden hacer una buena combinación bastante peculiar, así que... venga, vamos a darle duro Shake a ver, jugador 1 vamos a ponernos Nath como siempre Nath y donde pone nadie pues ponemos a la CPU un nivel... venga, nos la vamos a jugar, eh hoy nos la jugamos a un nivel 8 con Shake, ojo que Shake es un personaje que he jugado una vez con él y... bueno, me gustó porque es rápido y tal así que puede salirnos bien así que nada, vamos a darle duro al primer combate el primer combate esta vez en vez de hacerlo así lo vamos a echar el primero en alfa uy, en alfa ya estoy con el alfa el en omega, me cago en la puta y el segundo en normal así que venga vamos a empezar con el modo omega en Sonic Lost World a ver qué tal se nos da a ver qué tal se nos da con Shake tiene pinta ahí de... como molo mirad, este es el señor con el que jugué el otro día no sé si lo recordaréis del episodio del otro día así que... mirad cómo se mueve esto es sexy este personaje oh, oh Dios mío oh Dios mío joder, es rápido eso rápido, me cago en la puta ¿qué coño es eso? hostia si me teletransporto en el aire me cago en la puta vamos, vamos Shake ahí cárgale un buen golpe y... ¿qué mierda estamos haciendo? este es muy raro este es muy raro, chicos oh, a ver eh... para joder, vaya hostia me ha dado yo no sé qué hago con la X macho qué hago con la X no he entendido nada de lo que he hecho le he pegado ahí yo qué sé he hecho algo hiper extraño vamos Shake vamos Shake se ve que es rápida o sea es rápida o es rápida parece una tía sinceramente es un cuerpo de tía yo creo que es una tía es una tía es una tía chicos y a quien me diga que no me cago en la puta es como le pasa yo que sé a Pete por ejemplo a Pete es un tío que... en fin es... no sé un poco extraño la verdad le he tocado le he tocado con la X o sea que... hostia que me caigo y por cierto lo he puesto sin objetos no sé si os parecerá mejor os parecerá peor os parece... os da absolutamente igual desde el episodio anterior ya estaba así y no sé no sé qué pensaréis vamos ahí explota lento a la cara coño vamos shake hay una patadita hostia que me ha dado me cago en la puta la verdad es que la caída de shake es como mirad mirad caída toda hostia vamos da una patada ahí vamos uy me cago en la puta vamos 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 la bomba joder no le doy tíos que no le doy no le doy no le doy que me la lía tú que me la lía va a tomar por culo el darren este me cago en la puta joder y encima fallo el golpe ¿sabéis? así con tan inteligencia vamos dale ahí bien de hostias hostias no puede ser no ¿qué coño me ha hecho? ¿qué cojones me ha hecho este hijo de puta? te voy a mandar a la mierda chaval te vas a gimiar chaval no puede ser y fallas y fallas y fallas ¿qué es eso? ¿era un dado? ¿algo así o qué? bueno ya le tengo cosido hostias o sea realmente se tendría que ir a la mierda lo que es en breves ¿no? ahí coño venga vete no se irá todavía tengo un 0% de la segunda vida y la verdad es que no me gustaría que me quitara nada hijo de puta hijo de puta hijo de puta antes lo digo toma muérete ya ¿no? joder tío joder este tío es difícil este tío pilota le ve que hostia que cabrón ahí coño venga vete ahora sí coño por fin estaba ya diciéndome cago en tus muertos y la madre que te parió vamos 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 que no tengo que remontar ¿sabéis? que eso es lo jodido del asunto la verdad es que las hostias que pega Seik esta me molan mazo son hiper rápidas y Bowser pues tiene de bueno por ejemplo es que Bowser para los que no lo sepáis chicos es el personaje que más piloto entonces pues tiene de bueno que es una hostia y para modo multijugador por ejemplo cuando somos más de dos pues es bastante ideal para que no vamos a engañar pero así en uno contra uno la verdad es que Bowser es bastante paquetote bastante paquetote venga va cósele a hostias ya ¿no? ahí arriba coño que se muera coño le queda poco ya ¿no? me cago en sus muertos ahí está venga va vamos vamos dale dale con esos puños tu madre joder vamos arriba coño joder la verdad es que requiere una concentración en el juego este que no es ni medio normal me la lía me cago en sus muertos tío que hijo de fruta en fin venga va tomar por culo ya ¿no? tú que me caigo que me voy yo solo vamos tío vamos 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 joder necesito echarle ya necesito echarle ya ahí se tiene que ir tienes que irte que hijo de puta de verdad vamos ya si es que se tiene que ir tiene que estar pues eso está un 132% vosotros sabéis lo que es eso adiós tienes que irte vamos no puede ser tío no puede ser que me gana el hijo de puta no puede ser encima me lo ponen delante de él ¿sabes? adiós menos mal madre mía al menos si pierdo será con dignidad me cago en la hostia arriba vamos vamos dale 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 joder me duelen los oídos de verdad no sé no sé qué les pasa a mis orejas pero es que me están doriendo vamos ahí 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 hay que posible hostias hostia hostia limpia así hasta hay que quitarle porcentaje rápidamente joder tío que estás haciendo shake no me toques en la polla no no puede ser me he suicidado soy idiota no me jodas tío no me jodas encima son dos o sea yo ahí veo dos qué piñarda nos pasa en fin me cago en la puta tío me ha doliado en toda el alma eso joder bueno a ver si lo hacemos mejor con el señor capitán falcon no que tenemos otro combatito por delante me cago en el puto Daraen de los huevos o sea tú eh hijo de puta qué hijo de puta del puta no de puta a secas qué cabrones joder en fin y ahora nos toca en modo normal joder chaval donde me acabo de meter donde me acabo de meter señores ya lo veréis madre mía creo que hoy pierdo los dos combates y encima contra esta señorita joder joder vamos vamos dale vamos ahí una buena pata a ver espera este tiene unos movimientos buenos que lo sé yo lo que pasa es que no sé si estamos en el estadio más apropiado para este hombrezuelo vamos dale 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 a ver ahí venga abajo a ver no joder puta señora déjeme esto en paz ¿no? la verdad es que debería de ponerlo también con hostia que me caigo no entiendo qué mierda me está pasando señores señores ah bien bien me ha caído en limpio pero si estaba protegido no toques la polla vamos falcon punch quiero hacerle un falcon punch falcon punch dice claramente venga me protejo aquí contigo pero te cosa hostias bueno de hecho es más te largo de aquí vale oh creo que le ha rea una buena hostia y ahora otra ya debería de irse ¿no? te deberías ir siguiendo señorita creo que ya sobras un poco aquí ahora ahora sí coño menos mal vale vale una vida menos para la señorita extraña esta me cago en los muertos qué cosas más raras hacemos chicos qué cosas más raras hacemos me cago en esta señora vamos patadita a ver cuánto porcentaje le podemos quitar antes de que nos mate se cae se da se da ella sola se da ella sola y le quiero arrear una buena patada vamos a este lado que si no nos la van a liar la mierda esa oh oh hostia ahí en todo joder la verdad es que podías tener algún ataque de distancia señor falcon punch que eres un falcon punch falcon punch hostia que me acabo de dar vale 62% la tengo no está mal a ver si la podemos matar antes de que ya nos mate a nosotros vale ahí está el falcon punch adiós señorita vamos bien joder y yo un 20% oh señora que te vas al fuego que te vas al fuego hija hija mía que cojones me ha dado ella al final tiro la puerta ábreme ábreme hijos de puta hijos de la gran puta vamos porque estaba cerrada la puerta esa me cago en la hostia que cojones me he mandado a la mierda la tengo un 18% de mierda en fin merezco perder merezco perder señora déjeme usted en paz vale joder es que me está fundiendo y encima es esta señora que es una mierda de personaje sinceramente a ver vamos la verdad es que debería de ser mala hostia debería de ser mala de cojones en teoría al menos eso creo yo vamos señora joder no le he dado vamos dale coño es un movimiento tope mario ese de ahí el que hace señores sí señores he ganado he ganado he ganado me he quedado callado porque he pensado tú 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 qué mierda está pasando me he quedado ahí en el aire en plan dios se ha ganado vamos capitán falcón bien al menos no he destruido mi media con un con perder las dos partidas no está mal no está mal no está mal chicos en fin espero que os haya gustado o sea el primer combate aunque lo haya perdido ha estado bastante bien ha estado entretenido y tal ahí con el señor shake señora shake o señor shake o señor con cuerpo de señora me vais a matar porque sé que es un personaje de lo que viene siendo de lo que viene siendo Zelda los juegos de Zelda pero de esta señorita pero también me pone negro la gente que llama a este señor Zelda es como Zelda es esta mujer aquí hay algo que no cuadra en fin señores lo dicho espero que os haya gustado vamos a salir de esta pantallita para empezar para acabar donde empezamos y nada venga un saludo y adiós mis fantasmitas oh